Ahora que algo me duele, nada de cremita ni pomadita ni nada Bombam y listo, yo lo uso ¿Qué digas? Bombam es un knockout al dolor Bombam es el único bálsamo formulado para aliviar en muy poco tiempo Ya que penetra en el músculo hasta desintramarlo y eliminar el dolor Nacido en los Mochis Sinaloa México Boxeador profesional y campeón mundial con 52 peleas ganadas 40 de ellas por knockout Jorge Arche el travieso Tiene pleno conocimiento de los golpes y las lesiones que estos dejan Y como buen campeón saben cómo tratarlos Fue una serie de gimnasio, llega mi entrenador con un secreto acá muy emocionado Oye Jorge, ¿qué crees? Ya descubrí realmente qué es lo que se ponen los filipinos para aguantar tantos golpes Ah, caray, ¿qué hacen? ¿Y pasa igual que nosotros corren el tren? No, 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 no Se ponen algo en el cuerpo para el dolor De veras, por eso aguantan tantos golpes ¿Y qué es eso? Hombre, es una raíz, es un balsamito Efectivo, que truene raíz, bien poderosa No tiene idea lo bueno que es Ah, caray, ¿cómo se llama? Se llama Bon Balm Dice, es un balsamo muy, muy bueno Una vez una raíz, me dijo Fuertísima, que te quita todos los riesgos musculares, las articulaciones Todos los clases contraindores Todo te quita de vuelta Bon Balm contiene propiedades únicas que han sido descubiertas e integradas al balsamo durante años Logrando así la fórmula que disminuye el malestar en cualquier área afectada Elimina las toxinas acumuladas en articulaciones Evitando los malestares neumáticos y artríticos Al ser aplicado sobre la piel Produce un confortable calor como síntoma de esos activos Que comienzan a ejercer efecto por medio de una mezcla de aceites vegetales Ricos en triglicéridos y ácidos grasos Que nutren la piel y penetran con facilidad En Bon Balm se ha logrado encontrar entre sus minerales ingredientes El aceite de Forajá, cuyo nombre botánico, Calofinum Inofilum Nos indica que es originaria de Malasia Y se le conoce desde hace siglos Por su poder para reducir la inflamación y el malestar Especialmente de las articulaciones de tomillos, pies, codos, manos y espalda Es conocida como cortisona natural En Bon Balm se ha encontrado también una serie de aceites esenciales derivados de la pimienta El eucalipto, romero, limón, pino, entre otros Cuyas propiedades tienen la particularidad de actuar sobre afecciones de estados fríos Como es el caso de los malestares reumáticos Si eres joven y trabajas duro Si tienes unos años y no puedes trabajar Si haces deporte Si estás mucho tiempo sin moverte Si corres Si caminas Si tienes algún dolor Bon Balm El bálsamo milenario de los monjes tibetanos Pues hoy te voy a enseñar cómo olvidarte del dolor y de la pesadez en solo 5 minutos Bon Balm elimina dolores en espaldas Brazos Piernas Abdomen Rodillas Ovidios Manos Pies Dolores artríticos Traumáticos Por estrés en cuello Hombros Cabeza Ahora que algo me duele Nada de cremita ni pomadita ni nada Bon Balm y listo Yo lo uso ¡De veras! Bon Balm es un local al dolor Bon Balm mejora tu dormir Vive pleno y sin dolor Con Bon Balm Los componentes naturales de su receta milenaria Penetran profundamente en el músculo Desinflaman Elbil Inminan el dolor Bon Balm De los monjes tibetanos Para ti Ahora por menos de lo que pagarías Una sola hora de masajes O una visita al doctor Pero eso no es todo Llama ya y recibe un segundo frasco de Bon Balm Totalmente gratis Y con garantía de satisfacción Te recuerdo que las existencias son muy limitadas, ¿eh? Y que esto ofrece solo por televisión Porque no hay en tiendas Bon Balm Cinco minutos para eliminar tus dolores Cinco minutos para aprovechar su precio especial Para vivir una vida plena Bon Balm No te lo pierdas Llama ya